Muy buenos días a todos, bienvenidos a la revista. A continuación vamos a informar cómo estaremos en esta jornada. Hoy lunes, iniciando semana junto a nosotros. En Santa Cruz de la Sierra, la temperatura actual de 21 grados, es lo parcialmente hablado hasta ahora. La mínima registrada fue de 21, la máxima alcanzará los 34 grados. Seguimos recorriendo el mapa en Montero, cielo completamente despejado. Hoy lunes, actual de 23 grados, mínima de 22, máxima que alcanzará los 35 grados. Me acompañan a informarles cómo estaremos en Camil y la temperatura actual de 16 grados. Mínima 15, máxima de 32 grados, también con osor radiante. Atentos en Valle Grande, la temperatura actual de 9 grados. La mínima registrada fue de 9, la máxima alcanzará los 24 grados. Muy buenos días en Roburel, la temperatura actual de 21 grados. Mínima de 19, máxima que alcanzará los 33 grados. Seguimos en Zainacio de Vilasco, la temperatura actual de 23 grados. Temperaturas agravables en este inicio de semana. Mínima 23, máxima de 34 grados. Ya finalizando el recorrido del mapa, veremos en Puerto Suárez. Temperatura actual de 24 grados, disfrutaremos de un día soleado. La temperatura mínima registrada fue de 21, la máxima alcanzará los 33 grados. A continuación informaremos los datos en estos próximos 5 días. A partir del día de mañana martes, tendremos temperaturas altas. Atentos, mínima de 21, máxima que alcanzará los 36 grados. Miércoles, mitad de semana, un sol radiante nos espera. La temperatura mínima que nos sorprende de 20 grados, máxima que alcanzará los 37 grados. Intenso calor para estos días. Jueves, mínima de 22, máxima de 28 grados. Atentos, viernes, mínima de 23, máxima de 39 grados. Y para el sábado, una mínima de 25, máxima que alcanzará los 40 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Seguimos muy bien informado aquí en la revista.